Es verdad que ellos en la primera parte han dominado bastante y han tenido bastantes ocasiones y quizá al descanso igual se han merecido marcar algún gol pero luego nos hemos puesto nosotros por delante, hemos tenido también para cerrar el partido en varias contras y bueno al final son el Madrid y justo ha tenido que ser en la última jugada nos vamos un poco tocados pero también orgullosos del trabajo del equipo conforme pasen las horas daremos valor a este punto obviamente ahora no se lo damos como merece pero bueno es que lo teníamos ahí y al final se nos ha escapado Está muy orgulloso de este equipo, un gran esfuerzo hoy, otra vez después de muchos partidos y muchos esfuerzos y mucho sufrimos pero está muy orgulloso de este equipo, pena que no ha ganado este partido pero está, nosotros cogemos un punto y sigue de la misma manera Queríamos terminar una semana redonda pero bueno como te digo creo que el equipo hizo mérito suficiente para llevarse el triunfo, tuve muchísimas ocasiones para poder ganar el partido y lo empatamos y perdemos esos tres puntos en el último minuto es una pena por el esfuerzo que hizo el equipo y porque mereció ganar hoy el partido Al final te vas con la sensación de que has perdido dos puntos, de que ellos se han encontrado al final con un gol y bueno pues que has perdido dos puntos pero sin desmerecer el gran trabajo del equipo que creo que hay que destacarlo porque venimos haciendo una semana muy buena